Nos venimos hasta el Centro Cultural de la Terminal Góez y ya voy a saludar a Analia Brum. Analia es coordinadora de la Carrera de Diseño Teatral de la EMAD. ¿Cómo te va, Analia? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias por acercarse. Bueno, contanos un poco de qué trata esta muestra que estamos viendo. Esta muestra, bueno, describe un poco la metodología proyectual de la carrera. Es un ejercicio de primer año donde desarrollas las herramientas técnicas y, bueno, de aquí en más los estudiantes tienen una sólida formación que les permite seguir desarrollando proyectos. ¿Y en qué se inspiraron para el diseño, para hacer estos títeres que estamos viendo? Tomamos un autor francés, La Fontaine, y sobre él y sus fábulas, que son muy conocidas en nuestra cultura, llegamos a abordar cada una de las diferentes fábulas, ¿no? El zorro, el ratón, acá tenemos una liebre, el perro mastín. En definitiva, los estudiantes se metieron profundamente en descubrir esos personajes y poder resolverlos técnicamente, que eso es lo más interesante. ¿Cuál es la importancia de este tipo de actividades para los estudiantes? Esto, más allá de que es un ejercicio, en sí mismo defiende la pieza artesanal, defiende, como te decía, los procedimientos de la metodología proyectual y también nos acerca a los cimientos del teatro, la propia Mimesis, donde los estudiantes de primer año trabajando la transversalidad con sus colegas, con los estudiantes de la carrera de actuación, llegan a observar diferentes animales. Cada vez hay más jóvenes uruguayos que se vuelcan a este tipo de carreras. Sí, afortunadamente esta escuela, la escuela multidisciplinaria de arte dramático, es de educación pública y, bueno, se consolida en todo el país hoy por hoy. Y, bueno, la apuesta es que cada vez más la gente pueda valorar la posibilidad de la educación, de la formación artística. Si será importante eso, bueno, y destacar que ya en breve se van a abrir las inscripciones para el año que viene. A fin de año, octubre, noviembre, empiezan las inscripciones. Tenemos un examen de ingreso en febrero, pero ya a finales de año, apenas los chicos terminen secundaria, ya pueden visitar la web institucional donde está toda la información. Muy bien, Analia, vamos a recordar hasta cuándo va a estar la muestra, ya la inauguraron el viernes. La inauguramos el viernes y va a estar hasta el 28 de este mes. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Nosotros cerramos desde acá con estas imágenes que les estamos...